hola hola cómo están bueno miren pues hoy vamos a preparar una carne guisadita así en una salsita de chile guajillo miren tengo tres chiles guajillo y de chile habanero estos son tres chiles habaneros que tenemos aquí son chiles secos están lavaditos este chile habanero están secos estos chiles y vamos a usar más tres chiles y tres guajillos para darle colorcito este este guajillo no pica en estos son no son picosos y vamos a usar estos tomates son cinco tomates vamos a usar la mitad una cebolla y dos dientitos de ajo que vamos a poner a coser es eso aquí tengo la mitad que vamos a usar esto lo vamos a estar lo vamos a picar para agregar la talla a la carne y pues de carne miren aquí la tenemos esta es paleta de res son dos libras es aproximadamente un kilo que vamos a preparar para hacer esta carne vamos a sazonar con sal y vamos a poner este sazonador que no trae sal miren este es parecido al que usábamos pero este trae menos ingredientes miren dejen les digo que trae este trae ajo trae cebolla trae cáscara de naranja la piel de la naranja trae pimienta negra y trae también chile rojo picadito y cilantro y también trae aceite de el limón miren está todo eso está está picadito todo esto miren y vamos a a sazonar con esto pero pues ya ustedes pueden sazonar con ajo pimienta y sal si no consiguen este este sazonador que da muy rico sabor a las carnes bueno vamos a comenzar miren ya está empezando a soltar su juguito miren vamos a poner la sal y vamos a ponerle el sazonador miren este vamos a poner como una cucharadita porque pues no trae sal entonces vamos a poner así uno como una cucharadita de sazonador y pues ya también es a su gusto este sazonador yo lo compré en él en el dólar en el dólar y miren es más fácil conseguirlo ahí y pues de todos los trae muchos ingredientes y pues queda muy rico yo les digo porque da muy rico sabor a las carnes a lo que uno cocina bueno vamos a poner a coser ya los chiles bueno vamos a agregar los tomates porque ya está hirviendo el agua los tomates ya está aquí todo limpiecito y vamos a agregar los dos dientitos de ajo y la mitad de cebolla que vamos a poner aquí estos son los tres chiles guajillo vamos a agregar los tres chiles habanero miren están secos entonces a lo mejor no pican tanto estos así secos eso espero eh bueno vamos a tapar aquí y vamos a tapar también aquí la carne para que se nos quise muy bien y pues ahorita les sigo mostrando eh miren porque ya suelto su juguito y para que nos suelte un poquito más y ya saben que cuando suelta así su juguito pues queda más blandita la carne porque pues ya se cocina ahí en su en su propio jugo bueno vamos a seguir aquí bueno miren entonces aquí ya se nos está guisando la carne ya conseñó su juguito miren vamos a agregar la cebolla para darle una guisadita y luego ya vamos a moler el tomate que es nuestra salsa con los chiles miren es una receta pero muy sencilla eh vamos a tapar aquí que se nos dice y luego vamos a moler los tomates porque ya están bueno pues aquí tenemos ya los chiles el tomate para molerlo vamos a agregar una cucharadita de de orégano miren para darle más saborcito aquí eh bueno vamos a moler esto porque ya la carne ya ya está ya casi ya se está terminando de cocinar la cebolla bueno pues aquí está ya lista la carne miren ya está bien guisadita la cebolla y la carne vamos a agregar ya aquí la salsita que tenemos aquí está ya molerita eh vamos a agregarla vamos a agregar la sal y vamos a tapar aquí para que se nos vamos a dejar hervir nada más unos unos siete minutos pues para que se integren los sabores y luego pues ya va a estar listo esto miren como ven es una receta muy sencilla pero pues queda muy rica y pues lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten vamos a tapar, miren ya está comenzando a hervir y ahorita vamos a rectificar la sal bueno miren pues aquí está ya nuestro rico guiso de carne en salsa de tomate con chile guajillo y habanero quedó muy rico porque el orégano pues le da muy rico sabor bueno ya voy a apagar aquí, ya está muy bien de sal y todo ya voy a apagar aquí y ahorita les voy a presentar el plato bueno miren pues aquí está nuestra carne en salsa de tomate con chile guajillo y habanero está muy rico, quedó así picocito, muy rico y pues yo estoy acompañando con un arroz blanco ustedes si gustan prepararlo pues lo van a acompañar con lo que gusten muchas gracias a todas y a todos, gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos le dan like a la página y se suscriben cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video gracias gracias a todos, gracias a todos y nos vemos en el próximo video Gracias.